Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy continuamos con la serie de LLM Ops y vamos a ver NVIDIA Tensor RT LLM. Es una de las APIs que tiene el Runtime de NVIDIA, de Tensor RT, y que está especializada para poder ejecutar LLMs en GPUs y a la máxima velocidad posible. Veremos un ejemplo, os he preparado como es habitual un Notebook, y vamos a ver un ejemplo de cómo rápida es esta API, que es un subconjunto en definitiva. La tienes que instalar aparte, no obstante, del Runtime, del Tensor RT, y bueno, vamos a ver en el Notebook, en un ejemplo sencillo, que es cómo de rápida, cómo acelera la inferencia. Una de las cosas particulares que tiene, aparte de que obviamente es sólo para inferencia, aquí como ya hablábamos en vídeos anteriores, el Tensor RT sólo es para acelerar inferencia, no se hace nada de Fine Tuning, el Fine Tuning lo tienes que hacer de otra manera, separado, esto sólo exclusivamente, este Runtime, es para acelerar la inferencia. Una de las cosas particulares que he visto en la documentación es que soporta múltiples GPUs. Esto significa que puedes cargar un modelo, digamos, o crear un Runtime, en el cual a su vez está, digamos, compuesto de múltiples GPUs. ¿Dónde se puede utilizar esto? Bueno, pues hay distintos casos o casos de usuario donde te podrías necesitar múltiples GPUs para poder hacer esto, ya sea para poder hacer predicciones en paralelo o para poder soportar un modelo más grande. Como bien sabéis, el API está desarrollado en C++ y luego tiene un API de alto nivel en Python que llama a las librerías de C++. O sea, puedes desarrollar en Python, pero todo por debajo al final va a correr en C++ y como os digo, sólo para GPUs de NVIDIA y no para todas. Esto es una cosa importante también que hay que remarcar que hay una matriz de compatibilidad, tanto en la parte de Tensor RT como en la parte de Tensor RT LLM, pues tenéis esta matriz de compatibilidad que os va a decir qué tipo de GPUs están soportadas y cómo se dice, y la compatibilidad de software, cuando se refieren a compatibilidad de software es al Toolkit o al NVCC, las librerías de NVIDIA que existen, qué tipo de arquitectura está soportada, es de la SM70 a la SM90. Anteriores a estas arquitecturas no están soportadas. Las GPUs que están soportadas, os recomiendo que os leáis la documentación porque así luego os vais a ahorrar un problema con la instalación. La instalación no es que sea muy compleja, es más, digamos, tricky de lo convencional. Ahora, para poderla instalar en el propio Notebook en Google Colab, he tenido que, bueno, que hay que instalarlo en un Python máximo, Python 10, esto es una de las particularidades que he leído en la documentación, y luego aquí, como os veáis, estoy modificando esto porque de la documentación me estaba, ponía que en la propia instalación de instalar la última pre, que es la última versión en pre-release, no os recomiendo hacerla, aquí no funcionó, en mi máquina local tampoco funcionó, al final he instalado la última versión en conjunto con el Tensor RT, pero, como veis, incluso aquí dentro da unos problemas de compatibilidad con el Cuda Toolkit que está instalado en el Google Colab. No obstante, está funcionando, tengo que ver al final en el... Aquí tengo, si no me equivoco, dejarme que os lo enseñe, qué Cuda Toolkit tenemos aquí, creo que es un 12.4, si no me equivoco. En la máquina local tengo el mismo, pero, bueno, puede haber otro, no, un 12.2. En la máquina local tengo un 12.4. Bueno, el tema de las compatibilidades aquí se vuelve bastante más crítico que en una aplicación que es puramente Python por el tema del C++, que, bueno, pues suele ser bastante más puñetero que el Python para el tema de hardware y de las librerías y de todo esto. Bueno, en principio, con esto que veis aquí, en un Google Colab me ha funcionado para hacer esta prueba, que es una prueba sencilla. Tengo pensado hacer alguna cosa un poco más compleja e incluso meterme con el C++, aunque ya sabéis que no soy un developer en C++. Tengo unas cosas hechas ahí en el canal con Cesar, pero, bueno, lo intentaremos y lo haremos. Bien, para el tema, una vez que has instalado la librería, que como os digo, Python 3.10, aquí os lo digo, veis, requiere, lo dice la propia documentación, no me estoy inventando nada, y luego si tenéis una opción podéis instalarlo tanto en Linux como en Windows, no habla nada de Mac, o sea que esto es bastante, bueno, hay que leerse bien la documentación. También veis que aquí os pide que hagáis y vais a instalar en Linux que actualicéis el sistema con algunas librerías y lo he dicho, Python 3.10. En el 3.11 ya os digo que no funciona y en el 3.12 no lo tengo. Yo normalmente trabajo con Python 3.11 y no ha funcionado. No lo he tenido, he tenido que montarme en entornos con 3.10 para poderlo hacer funcionar, lo mismo que pasó con el TensorRT. O sea, bueno, esto supongo que le irán dando con el tiempo, irán actualizando la versión de Python que puedes usar. Bueno, en definitiva, esto lo que va a crearnos, una vez que tengáis creado el entorno, nos creamos un Runtime. El Runtime es una especie de, bueno, pues lo mismo que hemos visto con el OpenBainO de Intel o con el ONNX de Microsoft, nos crea un entorno de ejecución adaptado al hardware donde va a ejecutarse el modelo. Esto es un modelo, como hemos hablado, como ya os he comentado varias veces, que solo corre en GPU y solo para hacer inferencia. Pero bueno, esto es lo mismo, el TensorRT es un Runtime, el TensorRT LLM es un Runtime adaptado a LLM. Puedes cargar este modelo, es muy sencillo, este ejemplo es muy sencillo, está tras sacado la documentación con un modelo muy pequeñito, con un tin y lama, pero bueno, para el propósito de lo que os quiero enseñar, que es esta introducción, más que suficiente. Vamos a hacer una prueba con una serie de PRONS y este modelo, da lo mismo lo que conteste, y luego haremos la misma con el modelo sin cargarlo en el Runtime, directamente a la GPU, como veréis aquí. Voy a subir con una Pipeline de Hugging Face, luego el mismo modelo y con la misma tarea. Incluso voy a utilizar FlirtingPoint 16 para que veáis cuál es la diferencia en usar el Runtime TensorRT a no usarlo. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces, una vez que ya tenéis esto instalado, pues cargamos el Runtime, como veis, una vez que creáis el LLM, con la, o sea, de este TensorRT, donde es con LLM, importas la clase LLM, y luego el Shamping Paran, son los parámetros de ejecución de inferencia para el modelo. Ahora está creando el modelo en la GPU, veréis aquí en un momento dado, que para eso he sacado los recursos, veréis que sube la memoria que consume de la GPU. Ahora se supone que lo tenemos hecho. Tardará unos segunditos en refrescar. Y una vez que tengamos eso, pues voy a cargar el TakeTime aquí para hacer una pruebecita, que como veréis es nada, solo generamos el texto y vamos a calcular el tiempo de entrada y de salida una vez cargado el modelo, la GPU, para no desvirtuar demasiado el testeo o la prueba que vamos a hacer. A ver si quiere, porque parece que le está costando. Bien, ya está. Vamos a ejecutar ahora la prueba. Veis aquí, hay cuatro PROMs. Lo dicho, poned lo que queráis. Lo que interesa que veamos es el tiempo de ejecución y vais a ver cómo el modelo es bastante ágil. Veis aquí, ya ha contestado. Uno, dos, tres, cuatro, siete segundos, cuarenta y un segundos. Ahora veis aquí, ahora ya el modelo está cargado, el Runtime, está en la GPU y bueno, ahora si lo ejecutáramos puede que fuera bastante más rápido, pero bueno, siete segundos, siete con cuarenta y uno. Veis esto tampoco, no creo que se separe demasiado de la medida anterior. Siete, lo mismo. Ahora vamos a borrar el modelo y lo vamos a sacar de la GPU. Vamos a hacer una limpieza de la GPU y vamos a subir el otro modelo y haremos la misma prueba. Recordad, aquí hemos tardado siete minutos, perdón, siete segundos, cuarenta segundos para hacer cuatro PROMs, cuatro generaciones de texto y las mismas vamos a utilizar ahora con la Pipeline de Hugging Face utilizando los mismos parámetros y vamos a darle allá. Veis que aquí ha vuelto a subir, aquí hace un pico, la GPU baja cuando borro los estos y vuelve a subir una vez que vuelva a subir el mismo modelo, aunque esta vez, como veis, está en en Flotting de Brain Float 16. Veis que el modelo va bastante más lento, posiblemente unas tres veces más lento que lo que tarda en hacerse en el Runtime. Ahora veremos, veintisiete segundos, de siete a veintisiete, casi veintiocho segundos. O sea, digamos que es casi cuatro veces más lento la Pipeline hecha con Hugging Face. O sea, como dijimos en el vídeo anterior, las ventajas son obvias de utilizar el Runtime. También tardas un poquito en configurarlo, pero las ventajas, como veis, son realmente obvias. Pues bueno, eso es todo. Ahora, una vez visto el gráfico este, ahora entiendo por qué no me cabía en mi GPU. Porque mi GPU tiene cuatro gigas y aquí casi ha consumido hasta las veintidós que tiene esta L4. Entonces ya sabía yo por qué no me funcionaba. Pero bueno, esto es otro tema. Muy bien, eso es todo. Espero que os haya gustado y que os haya servido. Voy a subir ahora en un momento el notebook al repositorio para que podáis hacer vosotros las pruebas. Os paso también toda la documentación para que veáis, leáis todo lo que necesitéis entender. Bueno, aunque sea lo básico, para que veáis de qué se trata. Lo dicho, es lo mismo que el TensorRT que vimos en el vídeo anterior, que estábamos hablando de esto. Pero, digamos, orientado a la diferencia con LLM. Como veis, hay una serie ya de LLM testados. O sea, si no lo tenéis aquí, tenéis multimodales y no multimodales. Si no está aquí, pues obviamente, bueno, yo creo que tenéis todo aquí, todo lo necesario. Hay modelos bastante conocidos. Los Mistral, los Lama, los Microsoft Fi, el 3 incluido. Tenéis también los T5, Whisper, Roberta, los Queen. Bueno, hay de todo aquí. O sea, si no lo tenéis aquí, mal. Y luego los Bleep, Lava, Fi3 Vision. O sea, si no tenéis aquí lo que necesitáis, bueno, hay opciones también de crear un Runtime Custom, LLM o no LLM, para poder cargar tu modelo. O sea, esto es una de las cosas, como veis aquí, Common Customizations. Y luego tenéis por ahí, si no recuerdo mal, que lo estaba leyendo antes, como hacerte un Runtime Custom para tu propio modelo o para algo que necesites específico. Lo dicho, permite la ejecución en asíncrona, no asíncrona. Está bastante bien. La verdad que el tema este, obviamente, si trabajas con una GPU de NVIDIA, pues yo creo que no hay color en ninguna circunstancia. Otra cosa es, como hemos hablado en muchos de los vídeos anteriores, que tus requerimientos sean otros, como pasa en mi caso. Que tengo que buscar alternativas para usar LLMs en CPUs o hardware de bajo coste que no tienen GPUs. Como veis aquí, una vez en el propio gráfico de la GPU, la RAM no se ha movido. Eso significa que hemos trabajado todo en la GPU. Y la GPU ha tenido un pico durante el tiempo que hemos estado cargando. El modelo en la memoria. Muy bien, eso es todo. Como os digo, espero que os haya gustado. Que os haya servido, al menos como introducción, de lo que es el Tensor RTLM. Y que os dé una idea de cómo podéis usarlo en vuestro entorno. Hacer las pruebas que consideráis oportunos. No con este modelo, con otros. En local, como os digo, veis que aquí un modelo pequeñito. 1,1 billón de parámetros. Pensar que aquí el modelo no solo está cargando el modelo, está cargando también el Runtime. Supongo que el Runtime tendrá un tamaño. No sé cuál será, pero veis aquí que tarda 28 segundos en cargarlo, en crearlo. Y bueno, supongo HF Model to Memory. No sé. Bueno, lo dicho. Espero que os haya servido, que os haya gustado. Si es así, darle un like. Suscribiros al canal si no estáis ya suscritos. Y hacer comentarios y todo ese tipo de cosas para ayudarme a crecer en el canal. Venga, un saludo. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!